Estas son muy independientes, y aquí Cobio, con su perastro, que nos ha ayudado bastante en todos sus eventos, las luchas que tiene, en la tortería ha sido madrina, y en las sanciones que ha hecho también en la nena local para ver en su estado presente. Oye, estás madrísimo, y yo tengo una duda que creo que a todos nos intriga el día de hoy, ¿qué va a llevar tu torta? Sí, la torta va a llevar pierna, techuga y quesillo, que son de mis ingredientes favoritos. Sí, aparte creo que te va muy bien. Es, está muy, me gusta mucho. La techuga, el queso y la pierna que le da sabor. Sí, claro. Sí. Vamos.